No solo todo lo que aquí pasa, sino también, bueno, sumándonos a esta buena iniciativa que tienen de apoyarnos en toda la tecnología y en el crecimiento de este gran sanatorio de El Salvador en hincapié en el trabajo en equipo en el respeto por la vida, la pasión, con un referente en nuestra mesa, indudable. Una, una de las referentes de la moda. Yo creo que más de una queremos llegar como está ella el día de hoy. ¿De quién estamos hablando? De la señora Chicha Osorio. Y nosotros le recordamos a la gente que pueden vernos en vivo y en directo a través de www.pcordoba.com y para tanto, todo lo que está pasando, un minuto liso aquí en la fiesta. El gran festejo en el alto botánico de la tercera edición en el Network. Tenemos al lado a dos personas. Una de ellas, yo voy a decir una personalidad y tengo que decirlo, también ya lo dije, vos no te pongas el ojo en ahorita, pero también... La captura es con Rebeca. Sí. Lo reconozco. Chao. Rebeca Borcholeto, Giorgio Montagna. Montagna. Montagna, ahí está, con nosotros estuvieron y pasaron aquí por el día. Y la invitada que ya está aquí con nosotros, una de las agastas. Así es, va a ser homenajeada por la revista Ocio, en el Networking del Ejército, que organiza en esta tarde y noche, y es la señora Claudia González, a quien ya recibimos, una buena de San Bernardo, de Serán, en el caso de Pena, a la señora Olga Rutor, candidata a diputada de Fuerza de la Gente. ¡Suscríbete al counseling. La serie, no hay nada que tienes que escribir. Hermosa, Fabiana Mastella. Acomendamos. Corro tanto el cuero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!